Bienvenidos a Tripulación de Frecuencia Mística. En estos momentos me encuentro en el lago sagrado, mejor conocido como el lago Titicaca. Me encuentro aquí con mis cartas porque me interesaba recibir de este hermoso lago algún mensaje para el canal, así que veamos qué tiene para decirnos este hermoso lago del altiplano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el significado que tiene para nosotros lo que nos rodea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.